¡Suscríbete! 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 Es por eso que no lo he, la madre de mi corazón Es por eso que no lo he, la madre de mi corazón y si yo sí, que no quiero. que dejó con rayado ya todo lo quiero yo, y si teгу que no quiero. que dejó con rayado no quiero yo. es que tijero ab Treví jajero para el edited verse, y si teg neredejero. que dejó con rayado ya todo lo quiero yo, que si tegu背ジero para el Trevor que dejó con rayado ya todo lo quiero yo. No lo quiero yo Gracias por ver el video